Música Muy buenas noches, muchas gracias como siempre le digo por ver Canal 4TV, por ver una televisión local y nosotros ya saben, nos dedicamos a intentar hacer o hablar sobre temas de salud y traer especialistas e intentar dar pues algunas recomendaciones, pero ya saben que lo más importante es acudir a nuestro médico de familia y luego, bueno, nos enviarán en esa medicina de enlace pues al especialista que proceda. Nosotros hoy vamos a hablar de algo que yo creo que adolecemos mucho, ¿no? Que es intentar hablar de solidaridad y es intentar entender que hay muchísimas personas, muchísimas personas en otros países pasándonos francamente mal y que hay también personas que quieren ayudar a esas personas que están mal. Y yo creo que es el caso de hoy, vamos a hablar con Manuel, vamos a hablar con Arantxa, que son unos jóvenes, son enfermeros y que yo creo que están un poquito mal de la cabeza. Yo sí, eso lo dije ayer en la radio y yo voy a seguir por el mismo camino. ¿Cómo estás? ¿Te digo Manu? Sí, me puedes llamar Manu. ¿Cómo estás tío? Pues muy bien, muy bien. Contento de estar aquí, muy agradecido de que nos hayas invitado de nuevo. Allí estuvimos en la radio, hoy estamos aquí y gracias por eso, por tanto difusión y por ayudarnos a que él se siga conociendo el proyecto, ¿no? Yo encantado de que estén aquí porque creo que... Bueno, ayer me sacaron 50 pavos, ahora lo voy a decir. Por eso estoy más contento hoy. Yo casi siempre digo todos y un bocasa. Entonces, bueno, ayer me sacaron 50 pavos para intentar ayudar a esta asociación que yo pago a contar hoy y a mí me convencieron. Yo desde aquí digo esto porque sinceramente creo que es importante. No voy a dar el teléfono, la forma, él lo va a decir, para poder ayudar a esta asociación. ¿Es una asociación? Sí, pero por cierto ya tu dinero ya tiene ya finalidad. Justamente esta mañana nos llamaron de Uganda y uno de los profesores todavía no tiene el diploma, así que una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a invertir en él para que vaya otra vez a la universidad, termine de acabar sus estudios y vuelva otra vez a la isla. ¿Y eso cuesta 50 euros? Cuesta algo más. ¿Cuánto es algo más ese? A ver. 1.4 millones de shilling. ¿Y eso cuánto es? Los cambios son más o menos, pues no sé, serán en torno a 400 euros, una cosa así. Bueno, pero lo vamos a recaudar seguro. Sí, hombre. Me comprometo. Bueno, lo cierto es que vamos a intentar buscar dinero también. Yo, vamos a saludar a la Arancha primero. Hola, Arancha, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Al final te casas o no te casas. Vaya perreta de ti. Vaya perreta de ti a ustedes ayer, ¿eh? Te digo por ahí. Un perretoso. Pero veo que no acabamos. Dos parejas, ¿eh? Y los dos. Y le metí con ese tema. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Muy bien. Muy contento entonces también con esto. ¿De cuándo perteneces a la asociación, a esta...? Desde hace tres años. Oh, son montones, ¿no? Bueno, no tantos, pero bueno, sí. Tres añitos. Y tú, Manu, eres el presidente. Sí, señor. ¿Por qué eres el presidente? Realmente porque nos obligan a poner unos títulos a la hora de crear los estatutos y hacer el registro, pero realmente... ¿Y tú la tesorera? Sí. ¿La de las perras? Eso. ¿Cómo andan de perras ustedes? Las mujeres controlamos muy bien el dinero. ¿Cómo andan de pasta? Bien, bueno, mejor de que hace un tiempo, pero por supuesto podríamos ir mejor. Podrían estar mejor. Pero no nos quejamos. Vale. Es cierto eso, que comparado con cuando empezamos, por lo menos ahora podemos pagar, aunque sea el salario a los profesores, el salario a los enfermeros que tenemos allí, pero al principio recaudábamos 500 euros cada tres meses, cada cuatro meses. Aún así los tirábamos, ¿eh? Exacto. Por supuesto, ¿no? Como en las casas. A mí es que ustedes me asombran, en vez de estar ahora en discotecas, tomándose su copita, yo qué sé, en la playa, en la piscina, pensando en viajar, en disfrutar, están intentando trabajar por los demás. A mí es que me parece tan bonito y además de ser valiente, de ser diferente. Y yo no voy a estar con esto comiéndome la cabeza, es que de verdad es que no creo que es así. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dicen? Bueno, yo, a ver. ¿Por qué no estás en la playa o en la piscina o de viaje con la niña esta? Estaba en la playa, estuve de viaje y estuve de fiesta y me lo pasé genial. ¿Y hay tiempo para todo? Yo creo que hay tiempo para todo, hay una etapa para todo y llega un momento en el que te das cuenta, oye, mira, tampoco, yo personalmente, ¿sabes? Reflexioné de, y en uno de los viajes, de, mira, hay que hacer algo, ¿sabes? Es decir, no puedo pasar mi vida entera desde una parte hedonista disfrutando genial e intentando mirar para el otro lado para que no me moleste a la hora de comer, saber que hay gente que está muriendo de hambre. Y es que es real, ¿sabes? Y haberlo visto en los viajes y haber convivido con ellos. Ya una vez que, yo creo que, que contactas con la pobreza, que realmente la sientes, que la hueles, ¿sabes? Que hueles la pudredumbre, que hueles a la, a la, a la comida. Te sensibilices a tal nivel, ¿no? Yo creo que no te puedes olvidar, no puedes seguir tu vida, tu día a día y decir, bueno, no nos ha pasado nada, vamos a seguir derrochando, vamos a seguir disfrutando, hay que disfrutar de la vida. Y yo también guardo mi, guardamos nuestro tiempo para disfrutar, si podemos intentamos viajar, el año pasado buscamos un huequito para viajar, pero hay que dedicar una parte de tu tiempo o de, de tus recursos a ayudar, ¿no? Y como dije ayer, no necesariamente tiene que ser a nuestra, que ojalá, ¿sabes? Todo el mundo ayúdase a nosotros, ¿no? Nos haría las cosas mucho más sencillas. A cualquier otra ONG a la que ellos se sientan confianzados, ¿sabes? Que se sientan seguros. Y si les falla esa ONG, pues simplemente buscar otra. Pero no utilizarlo como excusa para dejar de hacer nada, ¿no? Bueno, yo ayer les comentaba, vamos a arrepentir algunas cosas de las que hablamos ayer, porque seguramente hoy es otro público, ¿no? Ayer ellos estuvieron conmigo en Radio Las Palmas y yo los entrevisté y estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? Y por eso digo que si alguien lo vio, porque yo les dije que hoy van a estar con nosotros, pues lamento, porque voy a repetir muchas cosas de las que dije ayer. Una de las cosas que yo decía ayer y que creo que es una realidad que está en la sociedad es que muchos no nos fiamos. No nos fiamos de personas que piden dinero para ayudar a otros, porque ha habido mucho sinvergüenza, ha habido mucho bandido, que lo que ha querido es ganar dinero fácil, poniendo por medio a un niño enfermo, poniéndose con una enfermedad grave. Eso ha estado en todos los medios de comunicación. Arantxa, dime algo de eso. ¿Qué pasa para convencer a las personas que nos están viendo para poner esa aportación que quieran, desde un euro hasta lo que quieran? Pues en nuestro caso, nosotros todo el dinero que recaudamos o que nos donan va íntegramente a lo que es el proyecto, a lo que es nuestro proyecto. Nosotros nos costeamos absolutamente todo, cada uno. O sea, nuestro viaje, el avión nos lo pagamos nosotros, nuestra estancia allí la pagamos nosotros, absolutamente todo. Nosotros vamos a nuestro tiempo de vacaciones, incluso, por ejemplo, Manu, que no tiene vacaciones porque no tiene un puesto fijo, se pone su tiempo de no disponible, de permiso sin empleo y sueldo para ir allí, que también nos cuesta dinero. O sea, nosotros lo hacemos todo. Lo que a nosotros nos genere gasto nuestro, lo asumimos nosotros. Bueno, pues, porque creemos que es así y debe ser así, tenemos muy poquito dinero y pues como pasa en todas las familias y en todas las casas, o sea, el dinero que tiene uno lo intenta estirar como un chicle, pues es lo mismo, o sea, garantizamos el 100% de que el dinero que nos dan va destinado para la causa que estamos defendiendo. Manu, hay una página web, ¿verdad? ¿Ahí no dan ustedes información o qué? Yo no me he metido. Lo más fácil es proyectomundo.com, porque cuando hablamos de la parte en inglés la gente se... Luego lo vamos a poner ahí. Luego lo voy a poner ahí en el... Proyectomundo.com, y ahí tienen toda la información, pueden ver imágenes que somos nosotros trabajando en terreno. Yo creo que también esa es otra cosa que le da cierta tranquilidad o seguridad a nuestros socios que nos conocen, que saben que estamos en terreno, que vamos todos los años, que estamos todo el año dando la lata, todo el año implicados en el proyecto, y que ven resultados, que están viendo que lo que hace tres años era un poblado en donde no había absolutamente nada, pues ahora ven una escuela, ven una clínica, le enviamos la memoria, que ya te la enviaremos a... Bueno, pero ya soy socio, ¿no? Claro. Ya me sacaron la pasta. Me he hecho tu memoria, claro. Al menos una vez al año intentamos mandar la información de dónde ha ido su dinero, qué le hemos hecho con... Mucho más no, pero ¿por qué? Porque no tenemos a nadie que esté trabajando en el proyecto, es decir, de manera salariada a 100% y esto a nosotros nos lleva también recursos de tiempo, ¿no? Pero no lo curramos, intentamos que el socio sea consciente de dónde estamos invirtiendo y bueno, y si el socio tiene a lo mejor alguna idea o alguna iniciativa, pues las escuchamos también, ¿no? No hay local, ¿tiene un local físico o no? No. No. No hay perra. No hay perra, no tenemos gasto ni en luz, ni en agua, lo estuvimos barajando, pero el tema es, o sea, si es que no podemos pagar ni 50 euros de... Emplear el dinero, pagar un local... Cuando ya decidas realmente el dinero. Efectivamente, no es viable. ¿Por qué Uganda y no, yo qué sé, más Paloma o Tejeda o... ¿Por qué Uganda y...? O otro país, ¿por qué Uganda? Mire, realmente Uganda no estaba en los planes, es decir, de hecho África no estaba en los planes, nuestra intención cuando nació World Project, en aquel momento todavía Arancha no estaba, nació de un grupo de amigos, nació de un grupo de amigos de base sanitaria y que teníamos cosas en común, todos hablábamos inglés, todos nos gustaba viajar y todos sentíamos de que queríamos aportar algo a la sociedad. No recuerdo cómo llegamos a esto, pero sí que digamos que todos acordamos en que íbamos a empezar con los refugiados tibetanos porque nos gustaban los valores que transmitían y porque entendíamos que llevaban cerca ya de 50 años en el exilio y que bueno, que quizás eran gente que necesitaba de un apoyo. Y así empezamos y fuimos para allá, pero este proyecto quedó así en el aire. Entre tanto, que estábamos empujando ese proyecto, hice un viaje de amigos a Uganda, no tenía nada que ver, de hecho mis amigos me prometieron que no me metiera en nada de cooperación, que por favor desconectara y que fuese simplemente a disfrutar. Y así yo le hice y digo, mira, no se preocupe, vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien y nada. Y al final del viaje fueron ellos... ¿La web esa, no? Proyectomundo.com, perfecto. ¿Correcto? Correcto. Fueron ellos lo que me dijeron, Raúl y Samuel, oye Manu, Raúl está metido en el tema agrícola y Samuel el tema de educación física. Manu, si hay algo que podamos hacer las últimas dos semanas de viaje, ¿sabes? Yo sé que te dijimos que no te metieran en jaleo, pero creemos que es necesario de hacer algo. Y así fue como acabamos en un orfanato, que en cierta manera acabó atrapándonos. De ese orfanato empezamos a hacer la clínica móvil para el resto de orfanatos de Wanda y la mayor culpable fue una niña de 10 años, que dentro del hospital de Enteve, ella tenía quemaduras, ella es epiléctica, había caído en el fuego, nadie la había sacado del fuego por miedo a que... ¿Contagio? Sí. A que fuese contagioso, a que fuese un demonio. A que fuese un demonio. Y le pudiese pegar algo malo y la dejaron carbonizarse, ¿sí? Ella vio la... Bueno, ella la ha conocido ya de grande. Sí. Que ahora niña... Eso es su propio paisano. Sí. Sus padres murieron... Otros seres humanos. Sí, pero claro, otros seres humanos... Con ignorancia. Con ignorancia. Con ignorancia y con miedo, ¿sabes? No es que sean malas personas, es que son... Es lo que le pasa a mucha gente también. Es un país inculto. Eso pasaría aquí, pasaría en todos lados. Un país inculto. Exacto. Durante varios días estuvimos... Estuve, antes de irme, acudiendo al hospital para curarle la herida y formar a alguien para cuando yo me fuese, siguiesen con el tema de las curas y esa niña no la amputas en el brazo, ¿no? Una niña de 10 años. Qué boya. Y antes de irme, la niña me dijo algo en Luganda, que es el idioma local. Pregunté por la traducción. ¿Qué te dijo? Llévame contigo. Qué lista, ¿no? Pero mirándote a los ojos es muy duro, ¿eh? Y la curaban de una manera atroz, o sea, todos los días le cogían gasas, se las pegaban y después se las arrancaban al día siguiente. Imagínate cómo se puede curar una herida así, arrancándole la piel nueva todos los días y el dolor y el sufrimiento. La niña no perdió el brazo de milagro. ¿Volviste a ver en la cría? Sí, la vemos todos los años. ¿La ve? ¿Está bien? Esa niña acabó siendo acogida por el orfanato en el que nosotros empezamos a colaborar y a día de hoy la niña, ya te digo, está enorme, está yendo a un colegio para niños con necesidades especiales porque ella tiene ya una discapacidad psíquica debido a no haberse tratado la epilepsia desde pequeña y es feliz, está bien, está contenta y, hombre, y a uno cuando la ve, pues, ¿quieres tú que no?, pues le llena un poquito, ¿no? Esto engancha, esto al final... Esto va a conectar a ella. Esto que es tan duro, que al final les cuesta dinero, que engancha, ¿uno recibe algún tipo de emoción o de satisfacción diferente que no entendemos los demás? Hay que hacerlo para entenderlo. Exacto, hasta que no empiezas y no trabajas y no vives las cosas tú, nunca lo vas a entender. Y está claro que sí, engancha, pero porque tienes la sensación de lo que es el reconfortarte, ¿sabes? Porque yo a ustedes, si les pincho, sangran y todo esto, ¿no? Y si hago una radiografía, son igual que los demás, ¿no? Y seguro que lloramos más que los demás. Ahora, ¿quién eres diferente tú a mí, por ejemplo? Nada. Como persona. Nada. Nada, yo lo que hablo es por dentro, o sea, ¿por qué tú sí vas allí, tú sí ayudas, por qué sí tú estás por los demás y yo, por ejemplo, no? Supongamos, estoy haciendo un... ¿por qué? Pues, no lo sé, yo creo que igual... Se llama egoísmo, se llama educación, ¿cómo se llama? Tiene que tener un nombre. Yo creo que es, a lo mejor, tú ver la oportunidad de tu vida y en tu momento y decidir hacerlo, o sea, igual no lo has hecho porque no has podido... La oportunidad es ir a trabajar, gratis. Sí. Porque es lo que hacen ustedes. Yo, desde mi punto de vista, creo que no es necesario que todo el mundo vaya allí. No. Con lo que hiciste ayer, ya... Yo no hice nada. Ya es un empuje. Es decir, no se trata de que vayas y empieces a... Oye, que si queréis algún día... La verdad es que no me apetece nada. No me apetece nada. Pero no se trata de eso, de que todo el mundo tenga que hacer un... Espera, espera, espera. Hola, buenas noches. Hola. A ver si escucho yo. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. ¿Usted es Manuel? Sí. Hola, Manuel. Mire, mi nombre es Julio Afonso. Usted no me conoce, ¿verdad? No. ¿Usted dónde vive? ¿En Málaga? Sí, está en Málaga. Es que me han dicho que usted tiene una empresa y estoy interesado en... A ver si hay posibilidades de que me distribuya los productos que ustedes tienen. ¿Los productos que nosotros tenemos? Usted tiene una empresa de distribución, ¿no? Sí. ¿Y ustedes no hacen distribución? ¿Qué productos son los que distribuyen? A lo mejor me... ¿Usted no distribuye unos productos o algo? Sí, nosotros distribuimos, pero ya llevo tres marcas del mismo tema. Todos fregaderos. Bueno, bueno. Oiga, Manuel, ¿usted... ¿Usted tiene un hijo en Canarias? Sí. Manolo. ¿Y qué tal es, Manolo? ¿Y qué tal es? Sí, claro. Bueno, bueno. Ya le han dicho algo. Mire, está usted en directo en un programa de televisión. Perdón, perdón, es la broma de lo de distribución. Y está conmigo aquí su hijo y Arancha, que me imagino que la conocerá, ¿no? Sí, claro que conozco a la chica. Y a mi hijo, por supuesto. ¿Es buena persona su hijo? ¿Mi niño? Su niño, sí. Claro, qué bueno, digo. No va a ser bueno. Usted lo tiene ahí, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo la acabo de conocer. Yo tengo la cartera aquí agarrada porque allí me sacó pasta, ¿eh? Hombre, yo no creo que sea mal una persona que se lanza y se mete en un país que no conoce allí ni a Cristo y se pone a buscar medios y poniendo todo lo imposible a mí y por la vez para hacer cosas para los críos. Lo que pasa es que para los críos todo lo que se haga está bien, pero... Polín. Espera un momentito, Manuel, espera un momento. Porque, Kevin, ¿ustedes están escuchando a Manuel Luque? Yo sí lo he escuchado. ¿Tú lo estás escuchando? ¿Tú no? Yo no. Espera un momento. Perfecto. Kevin, ¿es posible que el sonido se escuche aquí en el plató para que escuchemos a Manuel Luque? ¿Se está escuchando? ¿Tú lo escuchas, Arancha? Muy poco. Poquito. A ver si vamos a subir el volumen. Hable, Manuel. Manuel. Sí. Sí, me estaba usted diciendo... No, le estaba diciendo que cómo no va a ser bueno si se lanza allí a Uganda con lo lejos que está eso y lo difícil que es llegar allí. Y se embarca en poner, bueno, vamos a ver qué le podemos hacer a esta familia. Oye, le vamos a hacer una clínica. Sí. Vale, bueno, pero ahora se hace la clínica, se está haciendo la clínica y se les jode a ellos el puñetero colegio que tenían, que claro, que era un colegio tipo desastroso. Y bueno, pues, ponemos un colegio también. Oye, no, pero es que los niños se tienen que quedar a dormir en algún sitio porque son críos que están o bien abandonados por la familia o bien sin familia realmente, son huérfanos. Tenemos que hacer un dormitorio para los críos. Sí. Oye, pero tenemos que buscarle alguna forma de que se busquen... Y los problemas van pum, 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 pum. Y es como la bola de nieve que va cayendo desde la montaña. Mire, Manuel... Cada vez se va haciendo más grande. Ya. Mi hijo parece, pues como sí, sí, fono, subiendo ahí la bola para arriba, para arriba, para arriba, quieto, que no se caiga esto, como se caiga verá dónde vamos ahí todo. Ya. Mire, y usted cuando le planteó a su hijo que se iba para Uganda, que iba... No, mi hijo no me lo plantea, sí, mi hijo me lo plantea, me dice, es que he ido allí a Uganda y he visto que hacía falta esto, ¿tú cómo lo ves? Digo yo, chico, qué sé, niño, yo lo veo muy lejos, pero si tú ves que puede hacerlo y que te gusta, pues bueno, como él lo hace a gusto, pues mira, mientras que lo haga a gusto está bien. Pero mire... Gracias a Dios, él me dice a mí que cuenta con bastante ayuda ahí en Canarias, que ahí... Que hay buena gente, que hay bastante apoyo por parte de Canarias, que si le ayuda al colegio, no me acuerdo el nombre del colegio, porque le da camiseta y para los críos y eso, pero es que los críos, estamos hablando de los críos y parece que estamos hablando de una pequeña familia y son ciento y tanto, o sea, que es una cosa que eso es un mundo, eso es muy difícil que se termine nunca, y él quiere dejarlos que puedan instalarse, pero no por decir, y ya ha terminado, no, no, y luego buscamos otro sitio. Digo, mi caja, están diez, tío. Pero mire, escuche, Manuel, pero vamos a ver, algo tendrá que ver los padres para que su hijo Manuel lo sea así, ¿no? Bueno, yo no sé lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros lo hemos puesto en el mundo, le hemos ayudado, le hemos dicho lo que hemos... A él no ha visto lo que hemos hecho y luego él ha tomado su rumbo. Yo no he estado nunca en un país extranjero así, en ese plan. Nosotros hemos cogido y hemos ayudado a los vecinos, a los amigos, a los conocidos y a los no conocidos que, digamos, de algún modo se medio relacionaban con nosotros o que llegaba a nuestro oído y que era una cosa que, bueno, que se podía hacer. Y si se puede hacer, pues se hace, ¿por qué no? Tú no sabes cómo te va a ir luego en la vida que vas a necesitar o vas a dejar de necesitar. La gente algunas veces, pues te ayuda. Y es una cosa normal, nosotros estamos de paso, ¿no? Ya, ya. Yo le felicito, yo le felicito. Yo a Manuel lo conocí ayer, ayer lo entrevisté en la radio, hablé con su señora también, que la acabo de escuchar, y a mí me parece que Manu es un chiquillo, un chico, una muy buena persona, ¿qué quiere que le diga? Y que tiene que haber personas como él porque otros no lo hacemos, ¿no? Así que... Sí, sí, sí. Lo hacemos pero menos. Menos, bastante menos, ¿eh? Esto es exagerado. Bastante menos, pero hacer eso, lo que hacen ellos, es muy importante. A ver, quiero que hable con su hijo. A ver, Manu, dile algo a tu padre. Buenas noches. ¿Le escucha? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, muy bien. Dime. Nada, que estamos con este señor, con Julio. ¿Cuánto hace que no se ven? ¿Eh? ¿Cuánto hace que no se ven? Hace unos meses, ¿no? Sí, hace ya meses que no nos vemos. Sí, nosotros las visitas nuestras, eso es otra, las visitas nuestras de mi hijo aquí son como las visitas del médico. Bueno, no tanto, pero dos o tres días. Ahora, nosotros podemos verlo a lo mejor una semana, en el año, una semana, pero en dos veces. Se tira más tiempo en África. Ya, ya, ahora se marcha, ¿no? ¿Cuándo dices que te vas? ¿Te vas en marzo? Me voy en abril. ¿En abril te vas? No, se va en abril y se tira allí un mes o dos meses. Tira uno o dos meses allá, ¿no? Me quedo hasta Julio. Oye, y con lo bien que se come en Málaga, tío, los poquerones, los... Se come muy bien, en casa también. Y los espetos, y los espetos ahí en la playa esa, ¿cómo se llama la playa? En Palo, ¿no? ¿Digo bien? Sí, en Palo. Claro, 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 claro. Yo en Málaga, a mí que en Málaga... Ahora la misericordia está muy bien, porque para bañarte es mejor la misericordia. Para bañarte siempre es la playa, desde Málaga hacia el sector de Torremolinos, hacia el sector del Palo o de Torre del Mar, el terreno es de gravillas y en el otro lado es de arena. ¿Conoce Canarias usted? ¿Ha estado aquí en Las Palmas, Manuel? Yo he estado ya unas pocas veces, había estado antes también. Sí, sí. Y en Tenerife y... Bueno, bueno. Bueno, no todas las islas, pero si conozco Tenerife, Lanzarote... Fuerteventura y Gran Canaria. Me falta Gomera. Ajá, muy bonita. Bueno, bueno, pero está muy bien. Y Las Palmas. Pues Manuel, agradecido que haya cogido el teléfono, de verdad ha sido un placer conocerle vía telefónica y felicitarle por su hijo, en serio, felicitarle porque Manu está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Vale? Eso pienso yo también. ¿Le saluda su nuera? Sí. Aquí la tenemos. Adiós, Manolo. Hasta luego y gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, muy amable. Saludos a su señora. Saludos. Hasta luego. Bueno, Manu, de tal palota la tía, ¿no? Un hombre, buena gente, ¿no? Sí. Tanto mi padre como mi madre, ¿no? La verdad que... Muy bien. Yo creo que son muy buenas personas, doctor, ¿no? Eso es importante que sea así. Bueno, vamos a intentar ver algunas imágenes. Todavía nos quedan unos minutos para irnos a publicidad. Si Kevin me dice que las tiene, las vamos a ir pasando, vamos a ir imágenes. Imágenes que ustedes, que son fotos hechas por ustedes, ¿ahí? Bueno, algunas fotos son hechas por nosotros. Ella está hecha una fotógrafa de miedo y algunas son hechas por los voluntarios. Esa foto es mía. Esa es tuya. Sí, esa es mía. A ver, ¿qué era eso, Arantxa? Eso es la base, los cimientos de... Bueno, no, esa foto no es mía. Ahora me acabo de dar cuenta. No, no, no. La mía es anterior a esta. Esa es la base de los cimientos del edificio de la dormitoria. Bien. ¿Y esa, Manu? Esa era el cole. Bueno, este es lo dormitorio, otra vez que está poniendo, que es lo nuevo. Y la anterior, la siguiente que pusieron era el colegio. Esta que tienes ahí, ves con los niños uniformados, el cole dos plantas, con paneles solares, ya tienen electricidad adentro. Sí, hombre, no tienen mucha potencia, pero poquito a poco. Este año vamos a darle caña al tema del deporte. Hemos llevado raquetas, hemos llevado balones de rugby, balones de fútbol. Intentar, pues, bueno, a través del deporte, pues también compartir valores con los enanos, ¿no? Qué bien. Gracias a unos amigos, a Gustavo y a sus amigos de la fundación, hicieron, recaudaron dinero y gracias a eso, pues, este año hemos enviado, pues, cerca, creo que ha sido cerca de 600 euros de material deportivo, de equipaciones, balones de fútbol, botas, y bueno, vamos a ver. Muy bien. Eso es dentro del cole, lo que vemos ahora. ¿Quién es el profesor ahí? ¿Hay profesor? Sí, la señora que está acá. ¿Profesor que hay que pagar, le decías? Son personas que cobran. Sí, claro. Todos ellos. ¿Y dónde vienen esos profesores? Vienen de Kampala, del norte de Uganda. ¿Que son nativos de allí? Efectivamente. La mayoría vienen de eso, del noroeste, que es una zona que escaramoya, una de las zonas más duras de todo el país, donde la embajada te recomienda no ir. Son profesores que hablan inglés, que hablan su idioma local, el caramallón, pero que no hablan en Luganda. Entonces, esto, de cierta manera, nos sirve para que le obligue a los niños a que se comuniquen en inglés con el profesor. No hay manera en el que... Es una herramienta para mañana, se pueden salir de ahí también, ¿no? Bueno, perdón, de hecho, un dato que impacta mucho es que hace tres años, cuando prácticamente no había nada todavía, desde que se empezó a usar el cole, a poner en marcha el cole, que fue más o menos por marzo, pues a finales del año, más o menos en octubre, sí, octubre, noviembre, ya los niños sabían hablar inglés. Y eran niños que no sabían hablar inglés, no sabían leer o escribir. Es que tontos no son. No, los que no tienen oportunidades, desde luego. O no han tenido, ahora al menos tienen... Y todos los niños aprenden, con oportunidades aprenden. Claro que sí. Entonces, es un dato que, por lo menos a mí me sigue impactando mucho, que en medio año ya sepan hablar un idioma y se sepan comunicar con extranjeros, es súper importante. ¿Tú vas a ir para allá también? Sí, yo voy en junio de este año. ¿Que te vas a ir? ¿El mes de vacaciones? Sí, 15 días de vacaciones estoy allí. ¿Pero vacaciones a trabajar allí? Sí. Porque decían ayer en la radio que pueden trabajar desde lo que haya que hacer. Lo que sea, claro. Muy bien. Nos queda alguna vez, tenemos hasta incluso vídeos, ¿no? Una vez que tengamos alguna, algo más de imágenes. Venga, la ponemos. Yo tranquilo, cuando lo tengas. Vamos a poner un vídeo, ¿no? De cuatro minutos. En el vídeo que se ven, ¿ustedes también? O lo que están haciendo allí, ¿o qué? No, creo que los vídeos que vamos a poner son vídeos grabados por Dani, que es un chico de aquí de Canarias, que además de ser arquitecto es un fenómeno con la cámara. Sí. Y lo tuvimos allí durante una de las expediciones. Vale. ¿Me dices que lo tienes? Venga, vamos a verlo. Cuatro minutos de vídeo, a ver qué nos enseña esta gente. Esta es nuestra playa. Esta es la playa de Buganga. ¿Vale? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No, 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 no. 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 No, no. Allí no hay gobierno, allí no hay policía. Si hay policía, bueno, poquitos, pero bueno, lo que pasa es que realmente no tiene un impacto la población de la isla en cuanto a unas elecciones. Esa gente sabe que está allí, que no sabe ni leer ni escribir, que muchos de ellos ni siquiera están sensados, no sirven a nivel electoral. O sea, son personas que, bueno, son personas que, bueno, mientras que no salgan mucho a la luz y que mientras que, y tampoco es bueno, sácalo mucho a la luz porque no sabe cómo va a reaccionar también el gobierno. Entonces, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué es el grupo de epiléptico, que, bueno, ¿qué te parece el grupo de epiléptico? Nombras mucho los epilépticos, ¿por qué? O sea, vamos a ver, espera, espera, ¿por qué? Porque hay muchos, te lo preguntaba antes y no me he terminado de enterar mucho. ¿Qué pasa? Que hay mucha epilepsia, hay mucha, no está tratada y por eso tiene un componente hereditario y debido a... Exacto, no sabemos realmente la causa de, porque hay, ni sabemos a nivel estadístico si es la población normal de epilepsia con respecto a la de aquí. Vale. No sabemos. Pero sí que también dicen que hay cierto componente, por ejemplo, en las aguas, que influye para el tema de la... Seguro que eso, claro. Pues como todo, nosotros nos solidarizamos o empatizamos con los más desfavorecidos, o sea, si ya vives en una situación de pobreza y encima te marginan y nadie quiere saber nada de ti, pues... ¿Vacunaciones? ¿Vacunan a los niños? Sí. Se hacen campaña, eso ya lo lleva haciendo ahí la misión de Uganda desde hace mucho tiempo, ¿no? Están vacunados. En las campañas de nuestros niños todos. Enfermedades como la toferina, enfermedades como el sarampión, todo está erradicado, no está. No, erradicado no está, pero no es uno de los grandes problemas. Pero no es uno de los grandes problemas. Sí, los grandes problemas que hay son tuberculosis. Tuverculosis. Pero bueno, no hay, no... Cólera cuando surge. Claro. El cólera cuando surge... Lepra no hay tampoco. Lepra no, la lepra sí está erradicada. Está erradicada. La malaria es otro de los grandes problemas. Realmente los grandes problemas de la África subsahariana. Es decir, lo que pasa es que justamente en este sitio están acentuados. Por eso, por la pobreza, por la falta de recursos, por el aislamiento. El VIH también, que... La diabetes, por ejemplo, la insulina dependiente, niños diabéticos hay. Se mueren. ¿Eh? Se mueren. Mueren a... Si hay, se mueren. Se mueren. Bueno, porque no tienen insulina. No hay tratamiento. No son ni diagnosticados. Ni siquiera. Exacto. O sea, ¿cómo casta a un niño diabético? ¿Eh? ¿Cómo lo casta? ¿Cómo lo casta? No, ¿cómo lo casta? ¿Cómo sabe? Ah, ¿cómo casta? No tienes un aparato, evidentemente no hay forma de... Bueno, mandamos glucómetros, pero con un glucómetro realmente no puedes realmente... Porque no le haces falta las tiras, porque luego no las... Tiene que venir la madre. La madre es ser consciente de que el niño a lo mejor está teniendo hipoglucemia o está teniendo algún tipo de problema. ¿Qué de esa casualidad de que haya un médico en la clínica? Nosotros a día de hoy no nos podemos permitir pagar un médico. Tenemos a AMSA que es más o menos... Es clínico, pero realmente su rama es más de salud mental, pero es lo más que hemos podido conseguir. Y luego tenemos enfermeras profesionales. Pero ¿qué pasa? Que son enfermeras que acaban de terminar la carrera. Un enfermero que ya mucho tiempo ha cualificado no quiere venirse a la isla. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos lo mínimo que podemos, no porque seamos ratas, sino porque... Son de allí, nativos. Son enfermeros. Son nativos. Porque no nos podemos permitir pagar más. Exacto. ¿Cuánto pueden pagar? ¿Cuánto pueden cobrar? ¿Cuánto cobran ellos? Sí. El... El euro, ¿eh? Vale. A ver. Bueno, es difícil. Es difícil. Espérate, no, pero te lo digo. ¿Más o menos? Mira, el euro, más o menos, vienen a ser a todos, a todos, es decir, a todos los que estamos trabajando, que vienen a ser unos 15, más o menos. Sí. Entre profesores, cocineros. ¿Cuál es el presupuesto? 600 y pico euros. ¿Al mes? Sí. Entonces, unos 700 euros. Lo que estamos pagando, realmente ahora hemos subido... Para 15 personas. ...el sueldo. Exacto. Yo voy a decir la palabra, es el sueldo. Claro. Exacto. Pero claro, ¿quién pone esos 600 euros? ¿Dónde salen? De los socios, principalmente de los socios. Del dinero que ustedes captan. Exacto. De momento, sí. Ahora vamos a poner la cuenta, ¿eh? Vamos a poner la cuenta. Ahí, si alguien... Voy a decir esta palabra. ¿Se creen esto? Yo me lo creo, ¿eh? Yo me he hecho socio ayer. ¿Vale? Doy fe. Sí, estamos fe. Me van a sacar más dinero, porque tengo ganas de poner bastante más, que voy a poner algo más. Pero voy a decir cuánto, ¿eh? Pero voy a poner algo más. Exacto. Pero si alguien que esté viendo el programa le apetece ayudar y le apetece poner algo de dinero, pues llávenme ustedes, ¿para qué? Para niños que están muy desfavorecidos y para pagar profesores, médicos, enfermeros y medicamentos, me imagino que también, ¿o no? Sí. Vale. Pues ahora dentro de un momentito vamos a poner el número de cuenta. El número de cuenta vale, ¿no? Sí, el número de cuenta sí es más sencillo para la gente. El número de cuenta y pueda aportar. A lo mejor alguien pueda aportar 5 euros, otros 10 euros. Lo de cada uno pueda. Claro. Buenamente si quiere. Y si no, pues nada. Cada uno hace lo que le da la gana. ¿Por qué le pusieron el nombre este? ¿Por qué World Project? ¿Cómo se llama? ¿Por qué bonito? Y va a ser India Project. ¿India? India Project. Porque inicialmente cuando empezamos a hablar, porque íbamos a empezar con los tibetanos y tal, pero realmente nos sentamos y dijimos, es que nuestra intención no es quedarnos. Sí, nuestra intención es buscar esta ONG local que funcione ya bien, como es el caso por ejemplo en Uganda, esta ONG local que apoyamos que se llama Aida Missing Uganda, pues lo mismo queríamos hacer en el norte de India y una vez que esa ONG tire para adelante con sus medios, sea sostenible, nosotros quitarnos del medio, hacer una valoración y seguir a otro proyecto. Bueno, eso ayer no lo explicamos, no surgió en la entrevista, pero nuestro pensamiento es no generar un proyecto y quedarnos ahí de por vida y tener que ayudarlos toda la vida y tener que estar pidiendo dinero toda la vida. La pesca, la caña, darle la herramienta, ¿no? Efectivamente, esa es nuestra intención. Nuestra intención es darle las herramientas para que ellos se autoabastezcan y luego nosotros irnos y que ellos no noten que nos hayamos ido. O sea, que ellos puedan, por ejemplo, en el compound que tenemos, que es una clínica, que es un cole, hemos hecho un horno para que ellos hagan el pan y puedan venderlo en la población, para también generar puestos de trabajo por los niños que a lo mejor no quieran o no puedan estudiar, ¿sabes? Que no les interese estudiar, pues enseñarles las herramientas para a lo mejor ser panadero o agricultor. Tenemos un huerto para que ellos puedan comer de esos vegetales y a su vez también venderlos a la población. Entonces, de esa manera se genera, pues, trabajo y se va haciendo sostenible y nosotros marcharnos y que ellos puedan continuar. Nosotros no queremos que dependan de nosotros toda la vida. Claro. No es lo ideal. Claro. ¿Alimentos y todo ese tipo de cosas los hay? O sea, ¿qué comen? ¿Qué comen ustedes y qué comen estas personas? Pues ellos, su dieta principalmente está basada en las judías, el pollo, que es como una especie de harina de maíz que le ponen agua y hacen una especie de plasta, ¿sí? ¿Porgofio? Un tipo, pero nutritivamente no es tan eficiente, exacto. Y luego, en ocasiones cuando se puede, vegetales. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Carne? ¿Pescado? Eso muy excepcionalmente. Muy raro. Una vez, ¿no? Pero estábamos intentando el tema de meter pescado, gracias a un sistema que hicimos de pago de tasas escolares. Sí, nosotros lo que tenemos hecho en el cole es que aquellos niños que pueden pagar las tasas escolares, pagan. De hecho, hoy Dayan me estaba diciendo que habían entrado como seis o siete niños que podían pagar. Esto para nosotros es una alegría. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que cada niño que es capaz de pagar la tasa va a permitir que otro niño, se beneficie que no puede pagar la tasa. ¿Qué pasa? Que algunos niños de estos que no pueden pagar la tasa, si sus padres tenían algún negocio o sus padres tenían alguna forma de pagarnos en especie, pues lo intentamos. ¿Para qué? Para no desmotivar a estos padres que sí pagan, ¿no? Exacto. Y para poder seguir haciendo el proyecto más sostenible. Entre otras cosas, como muchos son pescadores, decimos, mira, vale, si no puedes traernos dinero, bueno, aunque sea cuando una vez a la semana o una vez al mes, pues nos traes unos pocos de pescados y ya con eso nosotros hacemos un caldo o hacemos, o vamos tirando, pero por lo menos colabora con algo para que estos niños, ¿sabes? Tengan un poquito de todo. ¿Son solidarios ellos mismos o su...? Yo creo que sí. Sí. ¿Sí? Sí. Son buena gente también. ¿Son personas que reconocen su situación y se ayudan entre ellos mismos o no es así? Hay de todo. Hay de la supervivencia y cada uno se busca la vida. Exacto. Claro. Sobre todo eso. Es complejo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, desde que entran en el proyecto, también los padres se van educando poco a poco. Ven que sus hijos consiguen sus objetivos, que hablan inglés, ni se me habrían pensado jamás y nunca que un hijo suyo hablas inglés. Pues su manera de estar agradecido con nosotros es, pues madres que no tienen manera de darnos nada, pues dicen, pues yo vengo dos veces en semana y limpio. O yo vengo y recojo el huerto y limpio el huerto. Pues esa es su forma de pagarnos y también estamos agradecidos y nos interesa. Bien, vamos a ir a momento de publicidad. Faltan unos minutos. Vamos a poner el número de cuentas. Voy a ir a los teléfonos también porque alguien quiere preguntarle a ellos algo y llamar y dar su opinión, felicitarles o comentar alguna cosa. Sería bueno, ¿no? Bueno, este programa creo que debe tener un objetivo y es primero conocerles a ellos, que ya es importante, ¿no, Manu? O sea... ¿Y por conocer a nosotros es importante? Bueno, conocer al proyecto... Hombre, yo podría hacer el programa de otra forma y es intentar faltear aquí y decir lo bueno que son ellos. A mí es que me parecen seres fantásticos, me lo parece que lo que hacen es muy difícil y que hay que tener mucha testiculina para hacerlo, ¿eh? Porque lo cómodo aquí es encender la tele, vivir como vivimos, vivir cada uno bien, tener chaqueta y corbata. Y nosotros vivimos en Canarias genial, en España y en general vivimos muy bien, ¿no? Yo imagino que cuando ustedes van allá y vuelven se dan cuenta de lo privilegiados que somos, ¿no? Sí. Abrimos un chorro, sale agua, encendemos la luz y hay luz. Somos privilegiados, pero también somos conscientes de que aquí hay gente que lo está pasando muy mal. ¿Así como estás diciendo lo pasan aquí? No, hombre, así no, pero en nuestra sociedad también es gente que lo está pasando mal. Me estás diciendo que hay gente que se muere allí de diabetes. Aquí de diabetes no se muere nadie. No, hombre, tenemos una garantía mínima. Tenemos una garantía mínima. Nosotros vivimos como Dios y somos multimillonarios. Vivimos bien, comemos todos los días, hay personas más desfavorecidas, sí, ¿verdad? O sea, pero yo creo que no hay color, ¿no? Yo creo que lo principal es que puede ser que a lo mejor tú seas pobre aquí, que lo hay, que ha aumentado el riesgo. Que lo habrá. Exacto. Y que es cierto, y que hay familias que lo están pasando muy mal. Sí. Pero también es cierto de que en tu entorno alrededor hay recursos. Siempre alguien te ayuda. Hay vecinos que te puedan ayudar. Sí, eso es lo que queremos también, animar a que la gente ayude. Vamos a ir a publicidad. ¿Expectativa de vida allí? Expectativa de vida en torno, no llegan a los 50 años, en torno a los 40 y pico. O sea, con mucho. Sí. Tengo unos 40 y pico. Vamos a la publicidad. A la vuelta ahora ponemos el número de cuenta de estos señoras y señores y ponemos los teléfonos y seguiremos hablando de este proyecto y de la posibilidad de ser cada día más solidario. Seguida volvemos. ¡Gracias! 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 El nuevo trabajo de nuestro artista más querido. José Vélez. José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Resonancia abierta Gran Canaria en Telde. Te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria. 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Hola, soy Débora Peredo. Y yo, Abraham Almagro. Te esperamos todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí, en Canal 4TV. Quiereme Libre, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. No te lo pierdas. La igualdad es un asunto de todos. Hola, amigos y amigas. La Verdad del Balquero en Clave Canaria va a estar con ustedes todos los jueves en riguroso directo a las 9 de la noche durante hora y media. Vamos a tratar temas laborales, sociales, económicos y políticos. Y, por supuesto, con intervención directa de ustedes, que nos pueden llamar en directo para hacer preguntas a nuestros invitados. Todo ello en Canal 4TV. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, CAR TICUREN Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. CAR TICUREN Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia. CAR TICUREN Plus. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este, su espacio, Yemanjá, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Aquí en Canal 4TV. Un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y, sobre todo, de muchísima fuerza. Les espero. Hola, soy María Afonso. Y yo soy Jesús Cisneros. Les invitamos a un nuevo programa, Mar de Fondo. Donde hablaremos de las particularidades del mar Canario. Como las arenas de nuestras playas. La contaminación, cómo le afectan nuestras costas. Cigurones. Y, finalmente, hablaremos de muchos temas sobre microorganismos, plankton y otras cosas interesantísimas de nuestro mar. Todos los martes, a las 6 de la tarde, en Canal 4TV, Mar de Fondo. No se lo pierdas. 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues seguimos en directo con todos ustedes. Vamos a poner ahí en pantalla el número de cuenta bancaria de la asociación que tanto Manu y Arantxa llevan. ¿Qué se llama? ¿Asociación World Project? Canarias. ¿Cuál es el difícil que nombre? En vez de poner asociación Manu, que es más fácil, o asociación, no, Paco, vamos y le ponemos el nombrito este. Yo voy a poner el número de cuenta ahí porque me creo esto, me lo creo totalmente, me lo creo. Entonces, cuando me lo creo, me van a permitir que yo ponga el número de cuenta ahí. El número de cuenta ahí implica que cada uno pone dinero si quiere poner, y si no quiere poner, pues no pone ya, está así de fácil. Que alguien quiere poner y además hacerlo de forma anónima, más grande será para mí. Y la idea es ayudar a estas personas que puedan contratar profesores médicos y que puedan ayudar a otras personas. Si no lo hace de forma anónima, también decir de que, puesto que estamos en la Agencia Española de Cooperación Internacional, a partir de este año se degrada un, creo que es un 70, un 75% en los primeros 150 euros y un 30% en el restante. Es decir, si alguien dona 150 euros en el año, dependiendo de sus condiciones fiscales, Hacienda le puede devolver hasta 115 euros de lo que ha donado. Y si no, no pasa nada tampoco. Bueno, pero es para nosotros muy interesante, ¿sabes?, de que de cara también a nuestros socios, pues bueno, tengan algún beneficio desde el punto de vista a nivel fiscal y de que el gobierno le dé esas facilidades, ¿no?, de, bueno, para apoyar alguna causa que tengan algo de vuelta. Para mí lo importante en eso también quiere decir que el Estado también colabore y se cree que efectivamente esto tiene una máxima seriedad, ¿no? Voy a pedirle el número de teléfono del plató, está ahí, si quieren hablar con Manu o con Arancha, pueden llamar a ese teléfono que está ahí, estamos en directo. Y hablar con ellos de alguna cosa, preguntarles más, que les den más información, o en fin, o lo que quieran, ¿no? A ese teléfono de este plató en directo. Bueno, lo cierto es que yo hace poco entrevisté a un señor también que representaba una asociación también, a una ONG, y lo que me decía es que hasta ahí, vamos, bolígrafos, libretas, todo ese tipo de cosas tienen que necesitar también. Sí. ¿Qué haces allí? ¿Las compras ahí o qué? Generalmente sí. Bueno, la última vez que estuvimos llevamos algo de material, pero porque no lo donaron, estaba ahí y tuvimos espacios, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Libretas, llevarlas para allá, es una locura. Los lápices, algunas veces, pues bueno, pues llevamos también, pero es que nos sale mucho más rentable, porque si tengo que pagar, o sea, tenemos que pagar a lo mejor algún kilo de sobrepeso, o tenemos que pagar una maleta extra, a nosotros no nos duele, porque es dinero de nuestros socios que estamos perdiendo. Ya. ¿Prefieres entonces eso, el dinero? Porque allí compras, allí que puede costar una libreta y un lápiz, ¿lo sabes? Dependiendo del tipo de libreta que compras, ¿cuántos costaron las libretas que compramos las últimas, las que venían hasta con el logotipo de, vamos, venían hasta con dibujitos y todo, serían hasta más baratas? Creo que no llegaba a 20 céntimos. 30 céntimos aproximadamente. Y compras allí realmente las que necesitas y tal, y te evitas el libreta. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, el material que nosotros llevamos, lo llevamos en maletas de viaje, es de 23 kilos, o sea, cada uno, llevamos dos maletas de 23 kilos, y ahí es donde llevamos todo nuestro material, no tenemos otro tipo de manera de hacerlo. ¿Cómo llegan a Uganda? ¿Cómo llegan? Pues vamos de Las Palmas a Madrid o Barcelona, vamos a Europa, puede ser París, Holanda, generalmente París y Holanda es donde solemos salir. O Egipto, o Turquía. Exacto, o yendo a Egipto o Turquía. ¿Y luego? Y luego a Uganda. Generalmente solemos hacer Parada o en Kenia o en Ruanda y finalmente a Uganda. ¿Tienes aeropuertos o sitios? Sí. Ruanda está muy bien, ¿eh? ¿Eh? La gente tiene ideas, pero Ruanda ha mejorado los últimos años, ¿eh? ¿Sí? Sí, Ruanda sí ha tirado, bueno, no es que esté muy bien, pero sí que se ve una mejora con respecto a el problema que tuvieron en su día con los tussos y con los turísticos y que sale reflejado en la película de Hotel Ruanda. Sí. Es otro rollo. Y luego allí ustedes, o sea, allí hay restaurantes, allí hay vida, hay pobres y ricos también, hay gente que vive bien y se ve efectivamente. Nosotros, donde vamos es a Entebe, que es una de las ciudades de Uganda. Sí. Entonces en Entebe se respira otro ambiente porque justo es también sede de África del Este de la ONU. Entonces hay mucho, pues, occidental y sí hay restaurantes y hay sitios, pero generalmente van los blancos a comer. Y el presidente vive allí, Museveni. Entonces eso también, quiera que no, le da otro matiz a la ciudad. ¿A ustedes la han agradecido? ¿El gobierno de ellos o alguien les agradece todo este esfuerzo? Ella todavía no ha visto ningún, a ver, sí nos ha pasado, pero nos hemos desligado. Sí, porque quieren aprovecharlo también ellos. Es que es complejo, o sea, es que lo normal es que ellos están acostumbrados a recibir dinero de los americanos. Los americanos cuando llegaban, los misioneros a África, intentando, no, metiéndoles a cucharadas sus religiones, evangelistas, protestantes, para arriba, para abajo. Otra de las cosas que hacían es, soltaban dinero a, vamos, todo lo que hiciese falta y más, a los voluntarios que ellos cogían de allí, ugandeses, o a políticos, a todo lo que... Iban con una capacidad muy potente, económica. Iban con una capacidad económica. Y esto ha hecho que haya gente que se haya acostumbrado a ese tipo de voluntarios que no es el nuestro. Nosotros es todo lo contrario. Claro, nosotros cuando nos ven dicen, joder, si es que estos tíos vienen aquí a Ragnar, yo voy a la ferretería, ¿sabes? O cualquiera de nosotros va a comprar, y nosotros le apretamos al ferretero, le apretamos al otro, y le intentamos explicar, oye, mira, que no me estoy construyendo una casa, ¿sabes? Y la gente suele ceder. Pero claro, le choca en plan de, joder, al americano le pagaba, ¿sabes? Le vendía el bote de pintura por el doble, y este tío me lo va a sacar un 15% más barato. Y hay veces que no damos cuenta, hay veces que entramos en el círculo de regatear, de regatear, de conseguir el mejor precio, que no damos cuenta que a lo mejor estamos regateando por 3 céntimos. O sea, que decimos, Dios mío, ¿cuándo paramos? Pero es un ejercicio que, yo se lo explico a ellos, digo, si en verdad ya no estoy regateando por el precio, simplemente le estoy regateando porque cuando vayamos a comprar fruta para 100 niños, no puedo dejar que me suban para arriba 20 céntimos el kilo, o me suban 10 céntimos el kilo, porque vean que soy blanco y que le voy a decir sí a todo lo que... Entonces, claro, luchamos por un precio, luego muchas veces pues lo acordamos porque ellos también tienen que tener beneficios, ¿no? Es decir, también una de las cosas que intentamos es que, gracias a ese dinero que nos llega, también se potencie esa economía local. Porque si no hay una manera para que luego paguen la school fee, es decir, el colegio o la... ¿Cuántas personas estamos hablando, Manuel, allí? ¿Ustedes? ¿Ustedes cubren un área? De 15.000 personas. ¿Cuántas? El poblado son 1.500, que es el poblado de Buganga, y luego toda la isla serían 15.000. Pero el tema es que no es solamente Singa, sino es Singa, es Cachanga, que es la isla de enfrente. ¿Ustedes llegan a todos esos rincones? El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Cachanga. Este año, por ejemplo, la emisión de Uganda fue con algunos de nuestros voluntarios para allá, a otra de las islas. Pero lo normal es que muchas de estas personas de otras islas... ¿Se desplacen allí? Y intentan, pues, o nos mandan a los niños y los niños se quedan a tiempo completo. ¿Y cómo llegan esos niños allí? Bueno, estos cayucos los que nosotros viajamos, que son barcos de pescadores hechos de madera. Y lo que pasa es que si vienen de una isla que no sea la nuestra, o que vienen de la otra punta de la isla, generalmente se quedan en calidad de interno. ¿Esto qué implica? Pues que el niño desayuna, almuerza, cena, y que en muchas ocasiones al final el niño te viene con el colchón que le ha dado a la familia podrido, completamente saturado de orina, es decir, horrible. Te viene a lo mejor sin calzado, en un sitio donde te comen los pies. Hay una cosa que se llama tunga, no sé si alguien está familiarizado aquí en Canarias con la tunga. ¿Eso qué es? ¿En enfermedad o qué? Es un parásito que empieza a comerte los pies por debajo, o sea, como un gusanito empieza a escarbarte. ¿Por la uña? No, no por la uña, por todo el pie, es decir, es toda la planta. Bueno, a mí en especial fue justamente en un dedo donde lo pillé. ¿Tú lo pillaste? Sí, sí. Me di cuenta cuando Nieves, una de nuestras voluntarias de aquí, que es médico interna, me dijo, Manu, tú lo que tienes es una tunga, ¿sabes? Yo le enseñé el dedo y digo, Nieves, me está sangrando, tengo un boquete ahí, yo no sé esto qué es. Dice, esto es un parásito que te está comiendo la carne. ¿Y no te habías enterado? Yo había notado la sangre y el dolor, pero pensé que había sido con el calzado, pensé que en cualquier momento con un chino, o sea, con alguna piedrita o algo. Joder, pierda. O sea, lo que hablamos ayer, ustedes se juegan la salud, ¿no? Sí, hombre, sí te juegas la salud. Igualmente, es lo que te decía ayer, es decir, arriega la vida, la arriega desde que te levantas de la cama, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es cierto que ahí tienes más riegos, efectivamente, claro. El agua, por ejemplo, nosotros que nos trasladamos a la isla en el Cayuco, tenemos que estar achicando agua, pues esa agua del lago Victoria también está súper contaminada, también nos podemos contagiar de vilarcia si nos toca demasiado el agua, pero nosotros siempre tomamos todas las precauciones a vidas y por a vez, o sea, no estamos en contacto con el agua directa nunca, siempre llevamos calzado adecuado para que no nos pase eso, lo de la tunga. ¿Beber? ¿Bebemos agua que compramos nosotros? Vale, sí, ya lo diré. Sí, sí, le decís. ¿Bebemos agua que compramos nosotros embotellada y la trasladamos para poder, pues, tener unas mayores precauciones? ¿De resto, pues...? Allí tomarte algo frío, nada, ni de coña, o sí. Sí. ¿Tienes allí donde hay neveras, hay bares, hay...? Bueno, en la isla, en la isla, sí. ¿En la isla hay frío? Sí, hombre, sí, te puedes tomar cosas frías, lo que pasa que es el frío del antiguo, ¿sabes? Es decir, gente que te viene con hielo, que han traído de... Uno de los negocios que estamos maquinando es poner una máquina de hielo ahí para que la gente pueda conservar en frío. Pero claro, como todo... Y ganar pingo de beneficio para dirigirlo a otras cosas. Dirigirlo, claro, a... Alimentación, a profesores, a lo que haga falta. Correcto. Siempre estamos dándole la vuelta a ver qué falta para ver dónde podemos... Otra de las cosas que queremos hacer es aislar esos barcos. Se están gastando un pastazo en pintura, muchos de los pescadores, porque son barcos de madera antiguos, ¿sabes? Y entonces, pues claro, lo que te decía, estás todo el día chicando. Entonces, para no estar chicando, por final tienes que estar dándole manos de pintura. Otra de las ideas que se nos ocurren, ¿no? Pero sí que hay cosas, y muchas veces hay recursos, pero es lo que hablábamos desde el principio. Hay una falta de educación, de oportunidades de llevarlas a cabo, que es lo que estamos intentando de paliar, ¿no? A través de la escuela y a través de los negocios. Tenemos el número de cuenta ahí, vuelvo a repetir. Ese es un número de cuenta que implica, pues, que si usted puede... Ayer me decías que había una persona que ponía un euro. Cada tres meses. Pero bueno, bienvenido sea. Es decir, si todo el mundo que... Solamente con todos los amigos que tuviese en Facebook, si todos ellos pusiesen un euro... Joder. O sea, cada tres meses... ¿Tenía una pasta para poder hacer cosas? Claro, nos solucionarían muchísimas papeletas. Entonces, para nosotros es una faena porque tenemos que estar metiendo los datos. Lo metemos nosotros. Bueno. Metiendo los datos y pasando los cobros y todo el rollo. Pero preferimos asumir esa faena, ¿sabes? Y cobrarlo un euro cada tres meses que no tener nada, ¿no? Cinco o diez euros estaría mejor. Alguien quiere aportar alguna cosita, pues, nada. Ese número de cuenta, pasa en el ingreso y ya está, ¿no? No es eso. Claro, perfecto. Y lo pueden hacer como quieran. Así, mensual, trimestral... Es sencillo. Yo lo... Bueno... O anual. Tú me enviaste un enlace muy fácil, ¿no? Sí. Eso lo pillan en la página. En la página web, ¿no? De hecho, esta persona que, por ejemplo, de esos cuatro euros que va a donar, probablemente Hacienda le va a devolver tres. Porque le devuelve el setenta y setenta y cinco por ciento, así que tres euros se lo devolverán. Bien. Ustedes son enfermeros, los dos. Sí. Tú trabajas en... Avericu. En diálisis, sí. En diálisis. Y eso también importa mucho, esos conocimientos de enfermería, ¿no? Aplicarnos allí, ¿no? De heridas, me imagino que habrá un montón de problemas que el enfermero allí puede acometer, ¿no? Sí, desde luego. Pero también te digo que yo, por ejemplo, cuando voy allí, yo sí prefiero ponerme a pintar, ponerme a hacer otras cosas, porque... Me están diciendo que tienes el pelo muy largo y estás tropezando con el micro. Ah. Y tú estás a un lado para que no... Ok. Sí. Que decías que prefieres escoger... Sí, porque, por ejemplo, está él y él también se puede encargar de... De la enfermería, de cosas que... Lleva voluntarias, entonces preferimos que ellos lo hagan. Tenemos al enfermero de allí para que no se sientan tampoco que vamos de salvadores, del mundo, de enfermeros occidentales y que somos los mejores. Yo siempre intento, pues, hacer otro tipo de trabajo. La formación de los enfermeros allí, Manu, es algo que realmente... Estos están estudiados, estos enfermeros que están allí, en el mismo país. Sí, vienen todas las universidades y vienen todos cualificados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que están recién acabados la carrera, que a lo mejor dedicamos nosotros, invertimos en educarles, en formarles y nos duran muy poquito en la isla. Por lo que comentábamos, es decir, no podemos pagarles tampoco lo que le están pagando en otros hospitales. En el momento que él consigue un trabajo... Claro, claro. Es decir, por ejemplo, teníamos uno... Pero es hasta lógico, ¿eh? Exacto, claro. ¿Qué le vas a decir? Tienen que prosperar también. O sea, a un pibe de veintipico años que no ha vivido absolutamente nada, que se ha hecho a lo mejor un esfuerzo brutal todo a su familia para que sea esa persona casi seguro... El seguro no es mi historia, esta no es mi guerra. O sea, yo aquí puedo ayudar, pero... Claro, es lo primero que piensa. Yo necesito ganar pasta, ¿sabes? Ganar dinero para devolverle a mis padres o a mis familiares que... O sea, a lo mejor el clan suyo que haya apoyado su... Porque ese dinero lo tiene que salir a algún sitio. Claro. Y prefiero estar en cualquier otro sitio. Me parece muy bonito el proyecto. Casi todos se contagian con el proyecto, pero en el momento que pueden picar billete e irse a un sitio donde le paguen más, lógico, se van. Además, que tengan mejores contactos. Exacto. Piensa que están, por ejemplo, los de Caramoya, están... ¿Cuánto tardan en llegar estos chiquillos a su casa? Tardan casi un día en llegar a... Para llegar al puesto de trabajo. En guagua, pero no en una guagua cómoda, sino hablamos de matatus, que son como unas Mitsubishi de estas pequeñitas, las... Las carreteras que me imagino. Las carreteras de locos y con 40 personas dentro. O sea, hacinados. Ellos están trabajando 24 horas al día. O sea, los profesores están 24 horas al día. Y los enfermeros. Viven y duermen allí con los niños y lo que haga falta. Ayer se lo preguntaba. Ahora quiero un poco que la gente vea por qué ustedes hacen estas cosas, ¿no? ¿Por qué se hacen estas cosas, Manu? ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque son necesarias, Julio. Sí, porque tenemos nosotros la oportunidad de hacerlas, que ellos no la tienen. Porque el 80% de la población a nivel mundial vive en unas condiciones muy duras. Vive en unas condiciones que nosotros, la inmensa mayoría, a lo mejor nuestros abuelos, puede ser que entiendan algo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hayan pasado la posguerra, la hambre, las calamidades, la falta de recursos. El no poder ir al colegio y haber tenido que con 10 años ir al campo a trabajar y estar trabajando desde las 7 de la mañana hasta que se cae el sol. Y luego llega la noche y tiene 4 porquerías para comer y repartirlo entre 7 u 8 hermanos. Eso lo viven ellos allí, pero con un agravante que es la falta de valores con el VIH, con el alcoholismo, con las drogas, con una marginación y un abandono por parte de la sociedad brutal, ¿no? Y eso es, yo creo que es donde, por eso te decía que es la pobreza con mayúsculas. Porque ya no es la pobreza por falta de recursos, sino es una pobreza totalmente con falta de oportunidades. Arantxa, tú no entiendes que esto es mejor que lo hagan otros, ¿no? No ustedes, ¿no? Digo yo, o sea, tú no piensas, ¿cómo te metes tú? Él se metió en los contrarios, ¿cómo llegó? ¿Y tú? Yo porque, bueno... ¿Tú lo conocías a él? No, yo, es decir, yo siempre he tenido inquietudes por hacer algo así, nunca lo había hecho porque no me fiaba del todo. ¿Tú conoces veterinarias o peluquería o cosas de esas? Ya, pues sí, ¿no? Pues sí, con inquietudes, lo que nunca, ¿sabes? Eres chica, te da miedo irte a un sitio lejano, la gente también, pues, juzga un poco por las apariencias y a lo mejor no te dan la oportunidad. Y Manu fue que lo conocí y justo es que parece que me lo puso el cosmos o alguien me lo puso en mi camino para que yo lo hiciera. Y súper satisfecha. Sí. ¿Y cuándo acaba esto, Manu? Esto tiene un principio... ¿Cuándo acaba qué? Tiene un principio... ¿Cuándo? ¿Cuándo acaba...? ¿Cuándo acabarás? ¿Cuándo acabará esto? ¿De ayudar? ¿O cuándo acabará el proyecto en Uganda? No sé, yo qué sé, esto tiene un principio, ¿no? ¿Tu principio cómo fue? Mi principio... ¿Cómo vas tú a Uganda? Te lo contaste ayer. Un viaje de... Es decir, ¿cómo... ¿Cómo empiezas? ¿También tenías inquietudes y tenías cosas? A ver, yo... ¿Tenías preparado o... No, 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 yo para nada... Yo para nada tenía... No, 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 es lo que te comentaba antes y para nada era mi... Primero no era mi intención. Segundo, le había prometido que no iba a hacer nada en África. Anteriormente a World Project tenía inquietudes porque yo creo que casi todos los enfermeros, casi todos los sanitarios, a pesar de que algunos de ellos... Los vocacionales. Casi todos tienen esa espina adentro de poder ayudar y de poder ir a algún sitio donde realmente haya gente que lo necesite, ¿no? Muchos de nuestros profesionales yo creo que están cansados de ver pacientes que en ocasiones van por chorrada y los desgastan. Entonces, a veces es como... No es mi caso en concreto. Mi caso fue que yo viajaba y veía esas desigualdades y tenía esa inquietud de poder dar lo que yo sabía. Yo era experto en urgencia en aquel momento. Hablaba inglés porque había habido dos años en Inglaterra y digo, bueno, es una oportunidad de aportar aunque sea un granito. Si el mes que viene, por lo que sea, pues me estrello con el coche o al bajar de la cama me pego un golpe, pues sí, bueno, por lo menos aporté algo. Hice algo para que otras personas también tuviesen oportunidades y tuviesen a lo mejor una vida un poquito mejor, ¿no? ¿Cuándo acabará Uganda? ¿Cuándo? No lo sabemos. Realmente el impacto que nosotros esperamos, si consiguiésemos solventar el problema, no solventar el problema, es decir, si consiguiésemos que hay la misión Uganda, que es la ONG que estamos apoyando, fuese sostenible y no necesitase, no solo a World Project, sino que no necesitase a ninguna ONG extranjera, que parece idílico, pero es posible y es lo que estamos trabajando, entonces ese será el momento en el que nosotros nos desprendamos. Cuando ellos ya puedan caminar sin la mano de nadie. Por eso estamos... Ellos puedan pagar su enfermero, puedan pagar su profesor, puedan... Cada vez estamos más cerca, más cerca que al principio, por supuesto. Hace tres años no había absolutamente nada allí, absolutamente nada. Y a día de hoy, tres años más tarde, los niños hablan en inglés, hay una clínica construida de la que se está usando, hay un colegio, se están haciendo unos dormitorios, hay muchísimo, con el poquito dinero que manejamos, porque no somos una gran organización. Entonces, es... ¿Cuánto dinero manejan? Mira, eso si te lo puedes decir ahora mismo los datos actuales, ¿vale? Ahora al mes, nosotros estamos cobrando a través de los socios, en torno a unos 700 euros, y luego cada... Ya, espero... Pero mira lo que hacemos. Pero les tiramos al máximo, peleamos. 700 euros al mes. Y luego, cada tres meses, conseguimos otro plus de 700 por los trimestrales. Luego, anualmente, otro piquito más. Y con eso es con lo que vamos jugando. Es decir, mensualmente esos 700 lo invertimos en pagar salario. ¿Qué pasa? Que nos quedamos sin dinero, pues, para pagar luego, a lo mejor, pues, comida para los niños, imprevistos, impulsar algunos de los proyectos. Y lo que estamos haciendo es crear un mini proyecto para que nos ayuden. La granja nos ayudó a una fundación que se llama Fundación Rovir Alta, y nos apoyó. Y gracias a ellos, pues, tenemos las cabritas, tenemos las gallinas, tenemos un par de cositas. A través del cabildo, pues, nos ayudaron con el tema de los dormitorios que estamos impulsando ahora. Si luego hay pequeñas donaciones a lo largo del año... Que nos van a salvar. Claro. Que nos ayudan, nos dan ese empujoncito hacia adelante que nos permite luego respirar con un poquito más de soltura. Arian, que es el cuñado de Arancha, junto con Fran del Toro, Patricia y algunos amigos, bueno, y tus padres también que se involucraron. Las navidades pasadas, pues, hicieron una lucha solidaria. Una lucha canaria. Sí. Él es luchador y tengo primos que son luchadores. Entonces, hicieron una lucha benéfica y todo lo que recaudaron nos lo donaron. Y fueron casi 4.000 euros. ¿Eh? Claro. Esos son... Son empujos... Son empujones, claro. Bocadas de aire muy fuertes, ¿no? Exacto. Pero fíjate, el dinero que manejamos y mira todo lo que tenemos hecho. Es que yo llego allí, cuando lo veo y veo que cada año hay otra cosa... ¿Sabes? Hay otro edificio nuevo o han mejorado las cosas. Dice, Dios mío. Camina. Hombre, coge, porque dices, madre mía, o sea, con el dinero que tenemos, mira todo lo que hacemos. Bien, bien. Mira una cosa. Antes hiciste una crítica que me gustó. Yo la entendía así. Vamos a ver si... Tenemos un sistema sanitario que ustedes conocen bien aquí en Canarias. ¿Qué nota le darías? ¿O qué nota le darías? ¿En comparación con qué? ¿Eh? ¿En comparación con qué? No, o sea, en principio tal cual. O sea, ¿es buena la sanidad nuestra en Canarias? Es que yo no creo que el problema sea que tenemos una sanidad mala. Es decir, tenemos profesionales altamente cualificados, tenemos recursos en las islas de gran nivel. ¿Tú puedes comparar con lo que hay allá, lo que tenemos aquí? Bueno, yo he trabajado en dos en Inglaterra, en casi todos los hospitales del suroeste de Inglaterra, y en Bath también. Sí. Trabajé en los dos hospitales principales de Irlanda durante un año, Tara y Pumont Hospital. Vi los hospitales en el norte de India y vi los hospitales que hay en Uganda. ¿Por dónde puedes comparar? Puedo comparar con Reino Unido y puedo comparar con Uganda. No estamos mal, pero el problema que tenemos nosotros, principalmente aquí en Canarias, es la educación para la salud. Es decir, es vital. Cuando Baltar sale hablando de que tiene la solución para disminuir las listas y que lo que se está haciendo es invertir más dinero en el hospital San Roque o en La Roca, que está muy bien. Es decir, yo no estoy contra la sanidad privada, para nada. He trabajado la sanidad privada en Inglaterra. Es un complemento muy importante. Y es un complemento esencial, pero hagámoslo bien. Es decir, mostremos una sanidad privada brutal, de la última, como en hospitales en los que he trabajado en el sur de Inglaterra, que atraiga gente con muchísimo dinero a la isla, porque es un sitio perfecto para recuperarse de cualquier enfermedad. Pero no utilicemos la sanidad privada como un método de lucrarse a través de fondos públicos para solventar un problema que se podría solucionar a través de educación para la salud. Es decir, evitando de que esos diabéticos, que la mayoría son tipo 2, lleguen a ser diabéticos. O si son diabéticos ya, que no tengan complicaciones. Y educarlos desde pequeños. Que esos hipertensos, lo mismo. Es decir, captarlos desde pequeños, enseñarles a comer, enseñarles a hacer ejercicio, a cuidarse. A cuidar también su mente. Tenemos muchos problemas también de salud mental. Tío, yo te voto que ahí seas consejero de sanidad. ¿Y quitamos a Baltar? A ver, este hombre es un profesional y es una persona altamente cualificada a Baltar. ¿Le conoces? Sí conocí a Baltar por proyectos anteriores, cuando él estaba en San Roque. ¿De director, no? Yo soy emprendedor de sanitario, de innovación médica. ¿Y por ahí qué lo conocí? ¿Qué significa eso? Nosotros creamos en su momento una membrana para los catéteres. A lo mejor te suena, a lo mejor lo escuchaste por ahí en su momento. Seguro, seguro. Y por ahí que en ese momento lo conocimos, ¿no? Y él es profesor también en la Universidad de Las Palmas de Medicina. Entonces es una persona que... ¿Él es profesor de medicina? Él no es médico, ¿eh? No, pero él creo que da administración. Sí, claro. Porque él es el que tiene físico, matemática, él tiene algo de... Economía, no sé. Realmente no sé cuál es su background, pero sí que... Lo diré cuando lo tenga claro. Pero es una persona altamente cualificada. Es decir, no hemos puesto en el puesto de consejero una persona que sea un incompetente. No, está bien formado, ¿eh? Una persona muy informada. Y además viene de la pública, de la privada, ha trabajado ambas... Hay que dar otro enfoque, es decir, y eso es... Y la gente, ponme a la gente. Porque tú ves... ¿Los pacientes? Sí, sí, las personas. ¿En qué somos responsables nosotros? Vale. Puedo decir que he trabajado en todos los centros de salud de la isla. Sí. Y todos los de Fuerteventura. Pero vamos a hablar solamente de Gran Canaria. Sí. He trabajado en todo. Y aquí en Telde, en todos. ¿En qué somos responsables? En que abusamos del servicio. En que de repente... Mira, te lo voy a poner como por ejemplo, ¿vale? El día 30 de diciembre. Me enteraron ganas de... No sé... Ya no sabía qué hacer. Es decir, te llegan personas que dicen... Estuve haciendo el triaje porque el médico no daba más. Y entonces estuve intentando adelantarle trabajo a ellos para que... Sí. En Calero, ¿vale? En Calero, sí. ¿Por qué es lo que viene? Por tos. Seis de la tarde. ¿Desde cuándo usted está tosiendo? Desde esta tarde. Sí. Estás viniendo a un servicio de urgencia porque me estás diciendo de que esta tarde has empezado con un golpe de toro. Oye, no tienes ningún síntoma asociado. No te estás asfixiando. No tienes fiebre. Tío, sí, no me puedes... Y como ese me viene un montón. Sí. ¿Qué pasa? Que luego dices, claro. Mira, llega a esta urgencia y no vaya a ser que te pongas malo. Y el 31 no pueda salir o el 31 vaya a estar malo en la cena. O sea, pues llégate hoy y tú te quedas mirándolo y tú dices, pero realmente son conscientes. Este debía estar en Uganda. O que te vengan a las 4 de la mañana porque llevas una semana tosiendo. Y te vienen a las 4 de la mañana. Es un tema educacional. O no, o el comentario que se hace. Es que esto está para eso. No, no. No, bueno, aparte. No, no. Te vas al hospital directamente. Ah, sí. Porque ahí te harán placas, te hacen un tag, te hacen una resonancia. O sea, un egoísmo de tal nivel, ¿no? O sea, porque como ahí te lo van a hacer todo, vas y ya te lo hacen todo. Y encima nos lo vamos diciendo unos a otros. Cierto. Y colapsamos. Un servicio de urgencia donde realmente debe estar para esas verdaderas necesidades de alguien que tenga un infarto de miocardio, haya tenido un ictus, haya tenido enfermedades graves. Porque tenemos un sistema sanitario que cuando lo necesitas está. O sea, está. Ahora mismo cualquiera de nosotros. Podemos ir al negrín o al insular y precisamos un oftalmólogo y llegan los oftalmólogos ahí a urgencias. O un cardiólogo. O un nefrólogo. Y eso es un lujo que deberíamos de valorar y deberíamos pensar más en los demás, ¿no? Digo yo, ¿tú qué opinas? Sí, no quemarlo. Muchos dicen, no, es que están ahí, hay que... Yo lo pago. Es que yo pago la salud social. Sí, yo pago. Pero la salud social desde hace años... Que es verdad que la pagamos, ¿eh? Pero es que la salud social no está financiando a la sanidad. La sanidad se financia a través de los impuestos indirectos. A través del alcohol, el tabaco, el agua, cualquier inmigrante también lo paga. Es decir, incluso las personas ilegales pagan la sanidad nuestra. Entonces, eso no es que yo... Pero, a ver, ¿tú sabes lo que cuesta una operación de rodillas? Por ejemplo. Es que tienes que pagar mucho para algún tipo de pacientes que tenemos aquí. O un tratamiento oncológico. Un tratamiento oncológico. O un paciente de diálisis que vale mucho dinero. O un paciente de diálisis que precisa, vamos. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ser un poquito más conscientes, mimar más la sanidad nuestra. Entonces, es algo muy importante, Manu. Yo creo que la responsabilidad de la enfermedad la tiene el enfermo y tiene que cuidarse. No podemos enfermar. Usted no puede enfermar. Usted debe caminar. Usted no se tiene que poner el gordo. Usted no tiene que tomar mucho alcohol. Usted debe dejar de fumar. Es que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero, mira, como nota positiva... También es verdad que nadie nos lo enseña, ¿eh? Como nota positiva, es decir, ahora hay un proyecto piloto en una de las escuelas de aquí de Gran Canaria con una enfermera escolar. Yo cuando vi esto, o sea, lo compartí inmediatamente en el Facebook y estaba extremadamente contento. Es decir, al fin se empiezan a hacer cosas con sentido común. Porque esto sí es una solución a la lista de espera. Esto sí es una solución al déficit que tenemos. Y no es tan caro. Es decir, ¿qué te puede costar poner una enfermera en el colegio? Es que una persona... Ahorras un montón de dinero. Ahorras un dineral. Pero ¿por qué no se hace? Señor Baltar, ¿por qué no se hace esto? Porque no tienes resultados a cuatro años. Político. ¿Quién es el político de Canaria? A ver si me acuerdo del nombre. Este tiene Tenerife, que es muy gracioso también todo esto. ¿Por qué el señor este de Tenerife, el presidente del gobierno... ¿Clavijo? Sí, Clavijo. Es que siempre son de Tenerife. Cuando son siempre de Tenerife me olvido, ¿verdad? Yo lo que no entiendo es porque un chaval de treinta y pico años enfermero está diciendo aquí una de las soluciones, que es ir a las escuelas. Eduque usted a los niños. No, pero no con un mensajito ahí en la pública, en la televisión pública. No, no, no. Una enfermera en un colegio, vaya, vaya, y vea usted dentro de diez años cómo esos niños serán menos cardiópatas, menos diabéticos tipo 2. Nos estamos encontrando niños diabéticos tipo 2 ya, niños de 12 años. Una enfermedad del adulto y el niño. Y obesos. Pero que son obesos. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué el político se lo tira al otro y el otro se lo tira al otro? Y los niños cada vez más gordos, cada vez más... Este es el problema. Chapo, por cierto. Y seguiremos siempre así. De aquí de Telde, por ejemplo, tienen un colegio que es el colegio de la Herradura. Y ellos, por ejemplo, sí están haciendo iniciativa de esto ya de por sí, independientemente de tener el enfermero, ya los mismos profesores están súper involucrados con el tema de eso. Y hicieron incluso un vídeo con los enanos. Han hecho iniciativas muy esperanzadoras en ese sentido. Sí, sí. Arantxa estaba diciendo antes una cosa que... Y voy otra vez a lo mismo. Es que me quiero poner una medalla. Voy a poner una medalla. No podemos la poner nadie. Tú decías hace un momento una cosa que me parece muy interesante. Vamos a intentar enseñar a estas personas en Uganda que sean autosuficientes. Y luego nos vamos. Ya los dejamos porque serán... Pero es que lo que hay que intentar es eso. O sea, enseñar a las personas a hacer las cosas. Si no, será gastar dinero, tirar dinero, tirar dinero. A ti te ponemos de consejero de Sanidad de Las Palmas, como tú ahorras pasta, tío, y como tú lo intentas. Y vamos, haces esto creíble. Porque es que el gran problema es que ser consejero de Sanidad es muy difícil. Es muy difícil. Por eso no lo soy yo, porque soy un ventecato. Tiene que ser un tío que sepa hacer las cosas. Por eso le hemos elegido a usted, o le han puesto a usted. Pero ahora demuéstrenlo. No hagas listas de espera ni la que está muy bien. Si no, oiga, vamos a intentar buscar una solución de verdad. Educación sanitaria. Que la gente no vaya al médico ocho veces más que a los europeos. ¿Tú sabes que vamos ocho veces más al médico? Al mínimo dolor. Ya estamos en el médico centro. Pero si no nos enseñan... Lo sé, no, lo vivo. Pues lo vives. Lo vivo en todos los sitios de... Claro, porque aquí la educación da igual. Eso es que lo haga el político que viene detrás. A mí lo que me interesa ahora son los votos. Salir bonito en la foto. Yo he bajado no sé qué. Un montón de maquinarias. Compramos todos los aceleradores del mundo. Tenemos los mejores servicios. Pero seguimos yendo al médico porque a la mínima nos asustamos porque nadie nos enseña. Porque no nos cuidamos. Vamos, en pocas palabras. La atención primaria es básica. Si la enfermedad es prevención, prevención primaria. La prevención primaria es la que hacemos el propio sujeto. Y la enfermedad no llega. Es muy difícil la enfermedad. Es que no llega. Te respeta la enfermedad. Que hace deporte. Puede ser que tengas un condicionante genético y tengas mala suerte y te va a casar. Pero el epiléptico. Te salvas de... Pero de qué estamos hablando. Igualmente, aunque sí tengas un condicionante genético que te... Por lo que sea, pues, para ser diabético. Si tú tienes una calidad de vida buena, desde luego que todos los síntomas que tengas de esa enfermedad claramente van a estar, pues, mermados. Van a ser mucho menos de lo que tendrías, ¿no? Tú haces ejercicio, te cuidas. Cualquier cosa que te dé, vas a estar mejor. Bien, queridos, nos vamos. Hemos puesto ahí el número de tal. Ustedes no se preocupen, ¿eh? O sea, te vas a ir para allá a la vuelta, volvemos por aquí y seguiremos haciendo cosas. Te marchas, ¿dice cuándo en...? Me voy el 13 de... Bueno, ahora en abril, pico billete para allá. Y vuelvo en julio. En julio tenemos otro compromiso, otro por aquí. Chicos, gracias, de verdad, por lo que hacen. En serio. Yo sé que es muy valorado por muchas personas y a mí me han robado ustedes el corazón, ¿eh? Porque debo también mirar un poco lo que hacen otras personas. Tenemos que aprender todo y mirar hacia adentro. Amigos, nos vamos. La semana que viene un especialista para seguir hablando de salud. Hoy hemos tenido a Manu, a Arancha, dos chavales que creen en un proyecto, que es el proyecto de ayudar a otras personas, y así mejoraremos el mundo. Yo, al menos, pienso que es así. Sean felices, tengan buenos pensamientos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.